En este vídeo vamos a contarte algunas cosas para que mejores tus resultados de incubación. Porque vamos a hablar de temperatura, de lo que puede ocurrir si haces una incubación con una temperatura demasiado baja o si por la contra haces una incubación con la temperatura demasiado alta. Queremos que conozcas las consecuencias de hacer una incubación con estas dos diferencias, o muy alta o muy baja. Y si has tenido malos resultados, que sepas interpretar qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha ocurrido. Recordándote una vez más que la temperatura ideal de incubación son los 37,8 grados. Tenemos que comenzar diciendo que una cosa es tener una temperatura baja durante toda la incubación y otra diferente es tener temperatura baja en tiempos puntuales. Puede darse el caso de que, por ejemplo, durante nuestra incubación tengamos diferentes cortes de luz. Esto posiblemente sea menos grave que decir que durante toda la incubación la temperatura ha sido demasiado baja. Por ejemplo, entre 36, 36 grados y medio aproximadamente. ¿Y por qué decimos esto? Si es corte de luz, podemos decir que los pollitos, aunque no sea lo ideal, llegarán a nacer aunque con un retraso de tiempo. Pero, por el contrario, si hemos tenido temperatura baja durante toda la incubación, podemos encontrarnos igualmente con nacimientos tardíos o también con peores consecuencias, como bajo porcentaje de nacimientos y pollitos demasiado débiles dentro del huevo, además de un mayor tamaño. Igualmente, a muchas personas les pasa que pasan los días y resulta que los pollitos no llegan a nacer. Pasan un par de días, aproximadamente, cuando les tocaba nacer y, aun así, escuchamos movimientos en el interior del huevo e incluso, alguna que otra vez, pollitos piando dentro. Tenemos que decir que la temperatura de incubación ha sido demasiado baja y que estos pollitos no llegan ni siquiera a nacer, porque no se han llegado a desarrollar completamente, ni lo harán, aunque esperemos algunos días más. El resultado será que, aunque reciban ayuda, les ayudemos a romper el cascarón, tendrán todavía el saco vitelino por absorber y también podemos decir que no estarán preparados para respirar aire de forma natural. Si durante la incubación nos damos cuenta de este error, difícilmente podremos solucionarlo volviendo a obtener una temperatura idónea de la incubación. El éxito o el fracaso dependerá de en qué momento nos demos cuenta de esto, ya que tenemos que tener una cosa clara y es que si ha pasado ya la mayor parte de la incubación, difícilmente podremos arreglarlo a última hora. Por contrario, si llevamos menos de la mitad y, de nuevo, reprogramamos la temperatura y damos con una temperatura óptima de incubación, tendremos, por lo menos, la esperanza de que nazcan, aunque con algún tiempo de retraso. De ahí que recomendemos, una y otra vez, que es bueno tener siempre en el interior de nuestra incubadora, en la zona donde se está realizando la incubación de huevos, un termómetro que nos indique qué temperatura realmente hay en la zona de los huevos y que no echemos cuenta 100% a la temperatura que nos marque nuestro termostato. Y todo esto lo decimos aunque hayamos hecho anteriormente una calibración de nuestro dispositivo, porque la temperatura, creedme, puede variar de una incubación a otra. Por eso, es ahí donde tenemos que tener otra referencia de la temperatura. A estas alturas de nuestro canal, no creo yo que haga falta decir la importancia de la temperatura en la incubación. La temperatura durante la incubación, pues, decide el tamaño y peso de los órganos, el desarrollo de corazón, los músculos, los tendones, prácticamente, evidentemente, de todo lo que es la formación de los pollitos. Por eso es bueno tener siempre una referencia en el interior de nuestra incubadora para conocer realmente qué temperatura tenemos. Pero no colocar el termómetro en cualquier parte y en cualquier posición. Siempre encima de los huevos, porque la temperatura que nos interesa es la temperatura que están sufriendo los huevos durante todo ese periodo. Supongamos que hacemos una incubación con una temperatura alta, aproximadamente 39 o un poquito más, y así todos nacen los pollitos. Pues estos animalitos pueden presentar menor tamaño de huesos como, por ejemplo, la tibia, el fémur, el metatarso. También pueden presentar peor aspecto del ombliguito. También pueden presentar menor peso, también, concretamente, estómago más pequeño, el hígado, el corazón, todos estos órganos. Por lo cual, si llegan a sobrevivir, evidentemente ya puedes deducir que estos pollitos no se desarrollarán igual que otros pollitos que hubieran salido más normales de la incubación. Los que lleváis más tiempo con nosotros aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, sabéis que a nosotros nos gusta incubar a 38 grados aproximadamente. Lo ideal sería incluso un poquitín menos, 37,8 más o menos. Pero así y todo, hay personas que les gusta incubar a 38,5, 39, que podría valer en muchos casos, pero ya estaríamos ahí, en una franja en la cual estamos ya tan arriba, tan arriba de temperatura, que cualquier desliz nos saldría ya muy caro. Al hacer una ovoscopia a los huevos que se han incubado con temperatura alta, puede que en los primeros días el embrión esté vivo, pero seguir con temperatura alta durante la incubación puede hacer que en días siguientes, al hacer una ovoscopia, veamos que este desarrollo se ha parado. También hay que tener en cuenta que si los últimos días de la incubación necesitamos una temperatura algo menor, pues si seguimos incubando con temperaturas más altas, se lo pondremos a los pollitos que puedan llegar a nacer aún más difícil todavía. ¿Y por qué ocurre esto de bajar un poco la temperatura en los últimos días? Pues porque el pollito ya está completamente formado y tiene que empezar un duro trabajo a la hora de picar el huevo y salir y evidentemente esa temperatura alta no le va a beneficiar para nada, porque él mismo generará aún más si cabe. Por eso nosotros recomendamos no incubar a temperaturas tan altas. Muchos de vosotros nos comentáis que lo hacéis y que tenéis buenos resultados, pero repito, tenemos menos margen de maniobra si incubamos con temperatura más alta, porque cualquier desliz, cualquier descuido hará que sobrepasemos con creces la máxima permitida. Si incubamos de 37,5 a 38, por ejemplo, pues ahí tendremos un margen bastante bueno de aproximadamente un grado, digo aproximadamente, para en el caso de que haya cualquier problema o error podamos seguir adelante con nuestra incubación. Como siempre en estos vídeos, intentando que mejores en los resultados de incubación, intentando que mejores tu incubadora casera. Y no solo tu incubadora casera, igualmente tu incubadora comercial, ya que estamos hablando principalmente de los parámetros de incubación. Por hoy nada más, como siempre, esperando que todo esto que te contamos algún día te sea de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!